Ha pasado el tiempo, ya no hay respuestas Y tus ilusiones huyen por la puerta No puedes soñar, no puedes dormir, tienes que partir Es un tiempo de silencio que te oprime sin cesar El vacío de tu mente y tu triste soledad Haces un esfuerzo, aunque tengas miedo No puedes rendirte, tú no eres de esos Vamos a luchar, vamos a vencer, tienes que volver Es un tiempo de silencio que te oprime sin cesar El vacío de tu mente y tu triste soledad Es un tiempo de silencio Que te oprime sin cesar El vacío de tu mente y tu triste soledad Eres un tiempo de silencio que te oprime sin cesar El vacío de tu mente y tu triste soledad El vacío de tu mente y tu triste soledad El vacío de tu mente y tu triste soledad